Aquí, de algo que me contó Sergio, llegó un legislador, eso me lo platicaste, pero como yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega, me dijo que antes de ir a votar lo del litio, llegó un alto dirigente del PRI y le dijo vamos a ir a favor y cambió de parecer, el diputado Moreira, pero imagínense en el supuesto que hubiesen ellos votado por el litio, pues no tendrían de qué preocuparse ahora si se les llama traidores, pero si no votaron por el litio, la nacionalización del litio, pues queda cuando menos la sospecha. ¿Y por qué no votaron? Porque sí hay intereses detrás del litio, nada más que se quedaron con las ganas. Pero a eso me refiero cuando hablo de intereses muy poderosos, superiores a los intereses ciudadanos, muy característicos de los partidos nacionales y de ahí la importancia, la grandeza de la actuación de ustedes. El recto proceder, diría el presidente Juárez.